Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo Blog de Notas, programa número 25 de esta propuesta informativa semanal de la Universidad Nacional de Mar del Plata que trata de resumir parte de lo que realiza esta Casa de Altos Estudios, las nueve facultades, la Escuela de Medicina y todos los espacios, instituciones, dispositivos que tiene la Universidad para entrar permanentemente en contacto con la sociedad. Saben que nos encuentran en canal.mdp.edu.ar, canal 28 en la TDA, en la televisión digital y canal 34 de cablevisión digital. La Universidad Nacional de Mar del Plata tiene diversos espacios, lugares propios, lugares que por el mismo crecimiento de la Universidad se van alquilando. Pero allí también la Universidad llega y tiene todo un cuidado, todo un esmero en lo que tiene que ver con la conservación del patrimonio. La Secretaría de Comunicación de la Universidad con la editorial EUDEM, la Fundación y otros ámbitos, el Espacio Cultural El Balcón y la Librería de EUDEM funcionan en 3 de febrero 2538 en la Casa del Balcón. La Casa del Balcón es patrimonio arquitectónico de Mar del Plata y General Pueyrredón. Y la Defensoría del Pueblo entregó a la Universidad un premio por el nivel de cuidado y conservación de este patrimonio arquitectónico. Por cuarto año consecutivo, la Defensoría del Pueblo, junto con otras entidades, hacemos entrega de diplomas a la preservación patrimonial y diplomas al aporte a la identidad marplatense. Estamos trabajando desde la Defensoría del Pueblo con la carrera de Turismo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, con la Asociación Marplatense de Defensores del Patrimonio Arquitectónico Urbano, con el Colegio de Arquitectos, con el Colegio de Profesionales en Turismo. Normalmente ejercemos una función de reclamo, de respeto de la identidad patrimonial de Mar del Plata. En esta ocasión lo que hacemos es reconocer, reconocer a aquellos que hacen las cosas bien, a aquellos que se esfuerzan por mostrar a la ciudad y a los turistas que nos visitan cuáles son los inmuebles identitarios de Mar del Plata por sus características arquitectónicas, históricas, paisajísticas. Una serie de inmuebles que, como decíamos, representan la historia y la vida, la identidad de nuestra ciudad. Esta iniciativa nace justamente de la Defensoría del Pueblo de la Municipalidad de General Puyredón y nosotros nos sumamos como una institución más porque son varias. ¿Y por qué la Facultad de Ciencias Económicas? Porque allí dictamos la carrera de turismo y la relación entre turismo y patrimonio es innegable. No hay un destino turístico que sea reconocido si no mantiene su identidad. Eso es lo que lo hace diferente, lo que lo hace atractivo, lo que hace que genere una corriente de visitantes, algo que sea, que tenga personalidad. Entonces, esto es una manera de incentivar, de hacer un mimo a los propietarios o a las personas que detentan la gestión de los inmuebles. Esto es un orgullo para todos quienes conformamos la Universidad Nacional de Mar del Plata porque en esta edición se va a entregar un diploma a la Casa del Balcón, donde funciona la Secretaría de Comunicación justamente de la Universidad. Esta casa emblemática, mantenida con todo amor por la Universidad y en la manzana fundacional de nuestra ciudad. Se ha transformado en un epicentro de la cultura, de la comunicación, pero muy asociada a la editorial EUDEM, al canal de televisión, a la radio y a todo lo que hace al área de comunicación de nuestra Universidad. Muy bien lo decía Ana Biasone, directora de la carrera de turismo. Y hoy en el programa hay como un hilo conductor en todo esto. Antes, Fernando Risi, de la Defensoría del Pueblo. La Casa del Balcón, entonces, lugar donde funciona parte de la Universidad Nacional de Mar del Plata con esta distinción por el cuidado, por la preservación del patrimonio arquitectónico. Nos vamos a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Y esta relación continúa. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de posgrados, en lo que tiene que ver con el diseño industrial, en lo que tiene que ver con la conservación del patrimonio arquitectónico y urbanístico o, por ejemplo, la arquitectura es mucho más que el diseño de una casa. La arquitectura tiene que ver también con pensarnos y pensar y repensar toda una ciudad. Estos son algunos de los temas, parte de la oferta de posgrado que tiene la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Estamos en época para que los profesionales se inscriban en todos los posgrados que ofrece nuestra Universidad. Y en lo que tiene que ver con arquitectura, son los de cuatro posgrados que tienen alumnos de todo el país y también del mundo. Una de las maestrías que se lanza es la de diseño e innovación para la carrera de diseño industrial, o para los diseñadores. Para los arquitectos tenemos una maestría en gestión ambiental del desarrollo urbano, una maestría que comienza ahora en abril, una maestría en intervención del patrimonio, que también comienza ahora en abril, y la maestría en diseño que comentaba, que también comienza el 26 de abril. Así que a partir del mes próximo, tres maestrías están en funcionamiento ya, y bueno, después algunos proyectos de especializaciones que están por venir. Esta maestría dura dos años de cursada, más la tesis, se cursa cada 15 días, ocho horas los viernes, ocho horas los sábados, es bastante intensivo, y realmente expande las incumbencias y abre otros caminos para el perfil del diseñador. No tanto centrado en el producto, en el objeto en sí, sino ya hablando de intangibles, hablando de procesos, que tienen que ver más con la gestión. Entonces es realmente bastante importante para los diseñadores poder tener otra mirada diferente y algo tan actual como es la gestión y la estrategia en la innovación. La maestría en gestión del patrimonio arquitectónico y urbano, que ya cuenta con 20 años de antigüedad, tiene dos directores, un director académico y un director científico. La directora científica es la magister Felicidad París, y el director académico, bueno, quienes hablan. En este caso, la maestría cuenta con dos orientaciones, un ciclo básico común a las dos orientaciones, y una orientación intervención, dirigida fundamentalmente a arquitectos e ingenieros, que es un tema de incumbencias, simplemente, y la orientación gestión, que está abierta a un sinfín de especialidades y de disciplinas que tengan algo que ver o que al interesado lo relacione directamente con el patrimonio cultural. La maestría en gestión ambiental del desarrollo urbano dura de cursada 18 meses, y tiene otros entre 18 y 24 meses para realizar el trabajo de tesis, que es con el que finalmente se alcanza el grado de magister. En realidad tenemos como dos líneas. Una, originalmente, la más fuerte, era preparar, sobre todo, personal o profesionales para la gestión ambiental a nivel del Estado, es decir, municipios o secretarías o direcciones, en fin. Y una segunda línea, que es, originalmente era menos fuerte, que era preparar gente en investigación. La realidad es que tenemos mitad y mitad. Mitad de los alumnos trabajan en organizaciones, no necesariamente del Estado, a veces en organizaciones privadas, haciendo gestión ambiental, y otros son alumnos que hacen sus trabajos de tesis en el marco de sus proyectos. Los posgrados de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño tienen reconocimiento a nivel internacional y la participación de estudiantes de todo el mundo. Por eso está abierta la posibilidad de los posgrados, no solo en la arquitectura, sino también en todas las facultades. Y vamos a seguir hablando de posgrados, y vamos a hablar de premios también. Nos visita Catriel Fierro. ¿Cómo te va, Catriel? ¿Cómo estás? Bueno, buen día. Muchas gracias. La verdad que ando muy bien, muy contento con esta posibilidad que se ha dado. La verdad, chocho. Vamos a hablar de esa posibilidad. Le vamos a poner nombre e historia a esa posibilidad. Genial. ¿Qué has estudiado en la Universidad Nacional de Mar del Plata y en qué situación estás hoy? ¿En qué momento estás hoy? Inicié la licenciatura en Psicología en marzo de 2010 y egresé como licenciado en Psicología en marzo del 2015. Ese mismo año ingresé como becario doctoral en CONICET, o sea, tuve una beca doctoral, y me inscribí al año siguiente en el doctorado en Psicología en la Universidad Nacional de San Luis. Así que actualmente estoy en mi tercer año de beca doctoral y en mi segundo año de doctorado, todo en el área de Psicología. Catriel Fierro tiene 26 años y ha ganado un premio internacional, el premio Antonio Caparrós en Murcia, en España. ¿De qué se trata? Bueno, Antonio Caparrós fue un historiador de la Psicología extremadamente relevante en España. Fue rector en Barcelona, fue uno de los primeros titulares de asignatura sobre Historia de Psicología allá en el país europeo. Fallece en el 2003, un joven, la verdad, fue una pérdida muy sentida en la comunidad, y la Sociedad Española de Historia de la Psicología, de la que él había sido presidente, y que es una institución de cana en estudios académicos en psicología en España, decide ponerle su nombre y apellido a una distinción que se otorga a los mejores trabajos de habla hispana sobre Historia de la Psicología en países por fuera de España, Iberoamérica, Norteamérica, mientras que estén escritos en español. Este premio es anual, se entrega a los trabajos que son seleccionados de un pool de trabajos que son sometidos a revisión, a través de un proceso de revisión y de examen bastante riguroso, que de hecho suele dejar de cierto el premio. Los colegas españoles no otorgan el premio, menos que consideren que haya un trabajo digno. Y la edición 2018, me enteré hace ya dos semanas exactas, que fue para un trabajo que sometí yo a revisión. En líneas generales, ¿a qué tema te abocaste dentro de la investigación en Historia de la Docencia de la Psicología? ¿Sería así? Exactamente, es un área específica, dentro de específico más específico. El tema de mi trabajo es básicamente caracterizar y describir cuáles han sido las líneas comunes y dentro de los perfiles diversos de las carreras de psicología las diferencias de las cátedras de Historia de la Psicología en los planes de estudio de psicología desde la década de 50, que es la década en la que se crean las carreras de psicología en Argentina, hasta finales de los 90, que empieza todo, digamos, un proceso de renovación institucional que de alguna forma marca el fin de un periodo. Catriel, si bien vos decís que recortás mucho en la investigación, estás hablando de un tema muy específico, pero en el cual investigaste casi medio siglo. Exactamente, por suerte, en realidad es producto también de la historia de la psicología en nuestro país, el grueso de los psicólogos agresados de universidades nacionales y las principales casas de estudio de psicología han sido 7 u 8. Universidad Nacional de Córdoba, San Luis, Cuyo, Mar del Plata, La Plata, Rosario, Buenos Aires, son 7 u 8 universidades, lo cual me permitió a mí reducir, o sea, que la muestra fuera bastante abarcable y en total relevé como unos 40 o 50 planes de estudio y unos 40 o 50 programas de trabajo docente escaneados o si no, digamos, de forma presencial y la idea, ya te digo, era determinar cuándo inició y cómo fue cambiando la tradición de enseñar la historia de la psicología a los propios psicólogos en Argentina. Nos estás contando casi como las entrañas de la investigación, el día a día de la investigación con esto de escanear. ¿Cuándo se entrega el premio? ¿En qué consiste el premio en Murcia, en España? Bien, el premio, dado que es un trabajo científico, como suele estilarse en estos casos, se entrega en una ceremonia especial luego de ser expuesto junto con los otros trabajos, digamos, que se han presentado en el 31º simposio. Por lo tanto, digamos, tengo que hacerme presente en este simposio que se realiza en Murcia desde el 24 al 26 de mayo. ¿Cómo va ese tema de poder llegar dentro de menos de un mes a España? La verdad, la verdad va muy bien. Inicié varias gestiones dada la cercanía del viaje cuando me enteré del premio para lograr financiamiento y la verdad que la campaña que había iniciado yo atrás de internet y a la vez los esfuerzos de la Universidad del Rectorado están dando sus frutos y parece que el viaje es más viable que nunca, la verdad. Hay veces que los premios consolidan, abren puertas, abren otras posibilidades, investigaciones conjuntas, la internacionalización es un gran desafío de la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Qué de todo esto hay a partir de tu premio Antonio Caparrós 2018? No es por infrar la cosa, pero creo que todo lo que nombraste. Por un lado, la internacionalización de la investigación es parte de la agenda nuclear de la psicología a nivel internacional, diría yo. De hecho, las organizaciones de nivel mundial están pujando mucho por establecer lazos con regiones como la nuestra que usualmente han sido olvidadas o son parte de la tal llamada periferia. Injustamente olvidadas. Injustamente, por supuesto. Y de hecho, por eso me parecen muy productivos los gestos de acercamiento de investigadores de Norteamérica o de Europa y este tipo de premios, además de que, como vos decías, es un reconocimiento a la labor de investigadores locales, es una oportunidad de, me parece, de hacer actos de presencia en eventos internacionales y de, otra cosa dijiste vos, fortalecer lazos y llevar adelante investigaciones conjuntas. Es algo completamente relevante y yo diría casi necesario en el área que yo desarrollo que es historia de la psicología. Indudablemente, como investigador, a las pruebas nos remitimos, te sometés en un concurso con trabajos de todo un continente y lográs este premio internacional, Antonio Caparrós. Hay otra pata que tiene que ver con la docencia. Contanos brevemente cómo es tu tarea docente en la facultad. Bueno, yo soy parte de cátedras como escritu desde el año 2011 y el año pasado fui electo que dentro del orden de mérito en el concurso regular por oposición antecedentes en historia social de la psicología que es la asignatura del segundo cuatrimestre del primer año de la carrera donde yo desarrollo mi tarea docente. Estoy a cargo de un curso de trabajos prácticos, asisto en la evaluación de finales, es la verdad el 50% diría de mi vocación desde el momento que ingresé a la carrera. ¿Sos licenciado? ¿Estás investigando cómo viene el posgrado? ¿Cómo viene llegar a un doctorado? La verdad por ahora va muy bien. Es todo un mundo, la gestión de tiempos, el esfuerzo, lo que implica llegar adelante un doctorado, una investigación original. por suerte tengo la oportunidad de realizarlo en otra universidad pública que es la Universidad Nacional de San Luis y voy aproximadamente hacia la mitad de mi doctorado, de hecho ya estoy empezando a redactar la tesis y terminando con la colecta de datos y proyecto presentarla en el 2020 y justo defenderla hacia el final de mi beca doctoral que es lo que se suele proyectar hacia inicio del 2021. Y hacia finales de mayo te vamos a tener muy presente porque seguramente vas a estar exponiendo en Murcia, en España y recibiendo este merecido premio. Felicitaciones Catriel. Muchísimas gracias y la verdad va a ser un honor poder representar de forma humilde pero me parece que en los actos tanto a mi grupo de investigación a la comunidad de docentes a la comunidad de historiadores de la psicología en Argentina y en algún sentido también al sistema nacional de ciencia y técnica que es el que integro y que ha permitido viabilizar este tipo de trabajos. Bien lo dice Catriel, representar a todo un sistema educativo hay rankings internacionales para medir dónde están las universidades qué tan buenas o malas son pero también hay congresos y concursos como estos donde en un pie de igualdad se somete a investigadores a presentar trabajos. Catriel Fierro licenciado en psicología camino a un doctorado graduado en nuestra universidad nacional de Mar del Plata va a recibir el premio Antonio Caparrós en este encuentro internacional de psicología en Murcia en España. Y nosotros en bloc de notas seguimos hablando de internacionalización ¿por qué? Porque se llevó a cabo en nuestra universidad en la Casa del Balcón un nuevo encuentro de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo han llegado representantes de universidades de distintos países de Latinoamérica. ¿Con qué objetivo? La preparación desde el área de extensión de lo que será la gran cita universitaria del año la CRES 2018 en Córdoba por la reforma universitaria por este centenario. vinieron a Mar del Plata preparándose para este encuentro histórico en la provincia mediterránea. Realmente para nosotros es una actividad muy grata un honor recibirlos aquí en Mar del Plata en nuestra ciudad en nuestra universidad y particularmente bueno estamos muy contentos porque para nosotros la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo es una instancia de coordinación supranacional entre las universidades del Mercosur y los países asociados al Mercosur que ya cuenta con un importante recorrido. El Grupo Montevideo organiza distintas actividades en este caso es una reunión sobre extensión universitaria vamos a referir a los planteos de redes y asociaciones de rectores de cara a la CRES en el tema de extensión nosotros vamos vamos a plantear los ejes de las universidades argentinas que tienen que ver con este trabajo y conocimiento el tema de género y diversidad y todo lo vinculado a educación como ejes así prioritarios respecto a las tres de extensión entre el 11 y el 14 de junio es la conferencia regional de educación superior de Latinoamérica y el Caribe y allí 4.000 delegados van a discutir los próximos 10 años de la educación superior en la ciudad de Córdoba y en la universidad de Córdoba que es la anfitriona del evento esta es una reunión del ámbito de extensión universitaria de la asociación del grupo Montevideo es una asociación de 35 universidades públicas de Argentina Brasil Chile Bolivia Paraguay Uruguay este año cumple 27 años fue creada en el año 91 tiene la particular de que son todas sus universidades públicas con rango de autogobernadas y con autonomía universitaria y bueno tiene un funcionamiento importante en materia de programas de intercambio movilidad académica movilidad de gestores de iniciación científica de agrupamientos académicos donde se comparte la capacidad instalada de las universidades y es una red académica importante en América Latina es concebida como tal nosotros somos hijos de la reforma universitaria del 18 concebimos la universidad pública a través de lo que fueron las conquistas de la universidad de Córdoba con esas tres cuestiones esos tres pilares de la universidad autonomía con gobierno y gratuidad reunión de la asociación de universidades del grupo Montevideo preparatoria para el gran encuentro de Córdoba del 11 al 15 de junio de este año CRES 2018 conferencia regional de educación superior en el centenario de la reforma universitaria allí va a estar la universidad nacional de Mar del Plata decir reforma universitaria es plantear las características que hoy tiene la universidad argentina el co-gobierno por ejemplo universidad abierta pública gratuita de ingreso y restricto una universidad pública para todos no solo en el país sino también en el mundo ese es el espíritu de la reforma universitaria una herramienta de gestión una herramienta de gobierno de la universidad es la asamblea universitaria se llevó a cabo la asamblea universitaria con el primer informe de gestión de Alfredo Laceretti como rector histórica porque por primera vez representantes de Lilia y de los trabajadores universitarios participaron de la asamblea e histórica también porque por primera vez cada facultad presentó un informe de situación esta es la asamblea universitaria la asamblea universitaria es el máximo órgano de gobierno de la universidad está representada por 114 miembros tiene una representación por unidad académica y dentro de sus atribuciones y competencias tiene obviamente como al ser el máximo órgano de gobierno unas atribuciones muy importantes para lo que es la vida universitaria entre sus funciones obviamente tiene que elegir rector tiene que elegir puede reformar sus estatutos es el que crea disuelve y modifica las unidades académicas es un órgano que por sus características si bien no tiene un funcionamiento muy cotidiano cuando se junta se junta para hacer cosas importantes es una instancia creemos nosotros importante que queremos jerarquizar porque me parece que es un encuentro anual entre la asamblea y la gestión y creo que es obligación del rector porque así lo establece el estatuto hacer una suerte de informe de situación cómo está nuestra universidad hacia dónde va nuestra universidad y después por supuesto entablar un saludable debate con los asambleístas así que eso es lo que vamos a hacer hoy y en esta oportunidad también nos nos acompaña nos han sumado a este informe las unidades académicas que el estatuto plantea que el informe lo tiene que recibir el consejo superior así que después por supuesto daremos el correspondiente traslado para que ya en un solo acto queden realizados el informe tanto de la gestión del rectorado como de las unidades académicas y me parece correcto que estén juntos que estén integrados porque es inescindible la universidad de sus facultades estamos de acuerdo que no puede ser la mera suma de la facultad de la universidad es mucho más que eso pero por supuesto está asentada o debe estar asentada en bases sólidas que son la enseñanza la academia la investigación y la extensión que se realiza en nuestras casas de estudio yo creo que en lucha presupuestaria desgraciadamente no hay porque ya el Congreso de la Nación votó el presupuesto y el presupuesto que existe es lo que se votó en noviembre del año pasado lo que estamos por supuesto preocupados es con algunos atrasos que hay en los envíos particularmente de la partida de otros gastos que ha habido una normalización ahora sólo queda pendiente un trimestre esperemos que eso se subsane a la brevedad y por supuesto que estamos preocupados porque se ha detenido el plan de obras de todo lo que es la infraestructura universitaria así que vamos a llevar nuestra voz nuestro reclamo a las instancias correspondientes para ver bueno cuáles de las obras que no se concretaron se pueden hacer y además empezar también a preparar una discusión de fondo con respecto al presupuesto del año 2019 y a las obras que se deben hacer en el 2019 que tenemos mucho terreno por recuperar estamos deseosos de que la comunidad universitaria despeje toda duda que tenga a lo que hemos encarado a todo lo que hemos propuesto en la plataforma electoral justamente que hemos debatido tanto hemos narrado lanzado un montón de líneas que son consecuentes con lo que hemos propuesto el vicerectorado por delegación del rectorado tiene bajo su paraguas la secretaría de extensión la secretaría de ciencia y tecnología la subsecretaría de vinculación y el área de internacionalización que estamos desarrollando hemos estado recorriendo un montón de reuniones internacionales ferias internacionales donde justamente estamos estableciendo ese tipo de convenios acuerdos e intercambios y tratando de ampliar en tanto el margen presupuestario como siempre permite esa ampliación pero a veces no es solo cuestión de presupuesto sino es cuestión de acción la asamblea universitaria no solo fue presentar el cuadro de situación hasta el momento los primeros meses de gestión de Alfredo Laceretti sino también pensar a presente y a futuro se marcaron varias líneas de trabajo para el año 2018 con una característica saliente la universidad en contacto permanente con toda la comunidad muestras educativas ferias encuentros regionales más centros de extensión universitaria en Miramar por ejemplo y por el lado del colegio Ilia pensar que el concepto del colegio Ilia siga creciendo y se multiplique también en otros ámbitos son algunas de las cosas que quedaron de la asamblea universitaria hasta aquí el programa 25 de bloc de notas estamos muy contentos celebramos esta primera etapa estos primeros 25 programas así como seguiremos hablando de la asamblea universitaria también le seguiremos contando sobre mucho de lo que genera cada día nuestra universidad en pregrado grado posgrado docencia investigación y extensión muy buena semana síganos en el canal 28 de TDA 34 de cable edición digital y en canal.mdp.edu.ar hasta el próximo encuentro de la asamblea Gracias por ver el video.